Nuestro próximo invitado es Yoska Balcázar, quien ya se encuentra en la cabina de RPP en nuestra sede central en Lima. Él es director del Centro Cultural Linaje Peruano, que ha lanzado una campaña denominada Este Verano Tu Cuerpo es Cultura, con la intención de incentivar la danza y el arte para niños y jóvenes. ¿Cómo estás, Yoska? Muy buenos días. Bienvenido a RPP. Hola, Carlos. Yoxan te saluda. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por hablar de un tema tan importante como es la cultura de los niños. A ver, vamos a hablar sobre danza. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de promover la danza y el arte, especialmente entre los niños y los adolescentes? ¿Tendrá esto también que ver con el fortalecimiento de la identidad cultural? Por supuesto que sí, Carlos. Te explico. Nosotros desde hace ya más de 12 años venimos trabajando y sobre todo haciendo un estudio bastante delicado y fino con este aprendizaje constante y desarrollo de las habilidades sociales en los niños. Precisamente la danza y el arte en general creo que es muy constructivista por el lado en el desarrollo de los niños, por el lado de las habilidades sociales, repito, y sobre todo por esas habilidades blandas que todo ser humano debe empezar a nutrirse para generar una sociedad o mejores sociedades que puedan ser el motor del futuro. Estamos hablando de que la danza de por sí mitiga inclusive y está totalmente investigado. Hay estudios que demuestran que la danza misma genera esa confianza en los niños, obviamente fortalece la autoestima, pero además hablando de la mitigación de esas debilidades o niños que a veces presentan ese lado agresivo, ese lado violento en los hogares, pues la danza misma presenta ese tipo de contrastes que hace que el niño se desarrolle y mitigue esos temas que a veces uno en casa como papá no puede luchar. Qué bueno, Yoxan, porque la enseñanza de la danza puede contribuir incluso a cambios de conducta en los niños y en los adolescentes. Ahora, Linaje Peruano ha lanzado la campaña Este Verano Tu Cuerpo es Cultura. Imaginamos que estos objetivos, los objetivos de esta campaña están también vinculados y orientados y alineados a lo que nos comentabas. ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan tener en la comunidad? Bueno, Linaje Peruano viene haciendo, Carlos, un trabajo bastante fino, bastante arduo con la cultura, la promoción, la difusión, pero sobre todo el trasfondo de difundir o promover los talleres o los cursos de arte es lo que te genera el mismo arte. ¿Y qué te genera el mismo arte? Es lo que venía comentando al inicio, que es estos valores intrínsecos que uno como ser humano necesitamos en la sociedad. La sensibilización, la transformación de los seres humanos para que podamos ser más sensibles ante tantas noticias a veces que tenemos en el día a día. Y podamos mejorar como sociedad. Linaje Peruano hace este trabajo desde los más pequeños, desde los dos años de edad, por ejemplo, con cursos de estimulación a través del arte, a través de la danza. Hay un curso que se llama Inducción al Baile, por ejemplo. En este curso, no solamente los niños empiezan a desarrollar su capacidad motriz, su capacidad motora, sino el punto inicial es la promoción de nuestra identidad como peruanos. Trabajamos mucho en la identidad peruana con los pequeños para que escuchen guaynos, marineras, festejos, toda nuestra música peruana y el tan lindo legado musical que tenemos. Y eso se estimula desde los más pequeños. Así mismo con los niños, los jóvenes y los adultos, también hay una metodología diferenciada porque nosotros somos un centro cultural inclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay niños que a veces vienen hoy en día, vemos cómo se presentan casos de niños con diferentes temas de hiperactividad, ciertos trastornos. Entonces, hay que trabajar con metodologías diferenciadas y sobre todo una particularidad en cada niño que vemos. La labor del linaje peruano en estos 12 años no es formar artistas únicamente, sino formar embajadores culturales que amen, sí, nuestro país, pero también que trasciendan con esos valores que tanto estamos buscando como sociedad. Ahora, hemos podido revisar la información y se menciona, ¿verdad?, que incluso los niños más pequeños podrían aprender danzas junto con sus madres. ¿Cómo contribuye esta experiencia para fortalecer el vínculo entre padres e hijos y qué beneficio trae esto para el desarrollo de los niños? Es grandioso. Las clases que se llaman, por ejemplo, Iniciarte con Mamá. Hay un curso que se llama Marinera con Mamá. Otro curso que es Clown con Mamá. Estamos hablando de cursos que, más allá de ayudar al niño en su crecimiento, en su desarrollo integral, estimula esa unión, esa integración, ese tiempo de calidad desde muy pequeñitos con sus padres, con su madre, con su padre, para que ingresen a las clases y vivan la experiencia y vivan todo ese proceso en el que el niño va descubriendo sus capacidades y va descubriendo también el talento que posee o que puede empezar a conservar. Con el papá o la mamá al lado, ¿no?, para que obviamente se promueva además ese tiempo y ese espacio de calidad que a veces en casa por el trabajo, por algún quehacer de los papás, no se puede en el día a día. Tenemos clases de lunes a domingo y hemos abierto precisamente los fines de semana para ello. Para papis que tampoco no puedan asistir los días de semana, van los fines de semana con estos pequeños a sus talleres de arte. ¿Cómo pueden inscribirse las personas, los padres de familia que están interesados en matricular a sus hijos? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? ¿Cómo los pueden contactar, Yoxan? Linaje peruano está en todas las redes sociales. Tenemos 12, más de 12 años ya en el sector cultura. Nos pueden inscribir en las redes como Instagram, Facebook, tenemos un canal en YouTube, en TikTok. La página web es linajeperuano.com, donde por ese medio también se pueden inscribir. Correcto. Muy bien, entonces ya la invitación está hecha para participar en esta campaña denominada Este Verano, Tu Cuerpo es Cultura, que organiza el Centro Cultural Linaje Peruano. Yoxan Balcázar, director del Centro Cultural Linaje Peruano, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con RPP. Muy gentil y muy buenos días. Gracias por ver.